Demos una lección de unidad. Demostremos el valor de la cooperación y la solidaridad. Como proclamara Fidel, fundador y defensor incansable de la unión como premisa insoslayable de todas las acciones, hay que fundirse en estos tiempos para construir el mañana que anhelamos, para reivindicar a los excluidos de siempre, para rescatar la fe en la humanidad.